La contrarréplica que hicieran los abogados de los encartados en el expediente de soborno de Odebrecht fue vacía de acuerdo a la consideración de Mirna Ortiz, procuradora fiscal, que manifestó que nada afectó al Ministerio Público. El soborno quedó claramente demostrado, no solamente con las pruebas testimoniales, sino también con todo el esquema documental que demostró la ruta del dinero. Como el dinero que sale de Odebrecht para pago de corrupción llegó a las cuentas tanto del señor Víctor Díaz Rúa a través de Conrado Pitaluga, de Ángel Rondón y de los legisladores. La defensa técnica del ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, expresó que esta tarde se demostró que el Ministerio Público mintió ante el tribunal. Ellos empezaron con una teoría del caso y parece que ellos no entendieron su propio caso. Ellos no entendieron su caso, o sea, ellos no han podido probar su propio caso. Similar posición tiene la barra de abogados del imputado Corrado Pitaluga, que en la contrarréplica aseguró se desmontó cada uno de los puntos que presentó el Ministerio Público. Manuel Rodríguez, ustedes estuvieron ahí, se encargó de desarrollar en 13 puntos, las 13 mentiras del Ministerio Público, que fueron mentiras, además, esas fueron las mentiras escandalosas, porque hay otras que también están, pero que por el tiempo no era posible ponerlas todas. Además de Corrado Pitaluga y el ex ministro Víctor Díaz Rúa, en el expediente de Odebrecht figura el empresario Ángel Rondón, el ex senador Tommy Galán, el ex director de INAPA Roberto Rodríguez y el ex presidente del PRM Andrés Bautista. Será este lunes a partir de las 9 de la mañana que el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional tiene previsto escuchar los argumentos finales de los encartados para luego emitir la sentencia definitiva del caso. Vladimir Núñez, Noticias S&N.